Música Ellos nos convocaron que estuviéramos aquí para que nosotros le anarráramos lo que sabíamos del hecho del asesinato del compañero Vladimir Lantigua. Nosotros estamos aquí y estaremos aquí cada vez que se nos convoque porque entendemos que este caso no puede quedar impune y que la información que podamos darle es para que se esclarezca y presenten el policía asesino que mató al compañero Vladimir Lantigua Vardera. Mira, la postura es clara, nosotros vamos a continuar luchando para que se haga justicia. Las movilizaciones no van a parar en este pueblo hasta tanto no se consigan las demandas por las cuales cayó Vladimir hasta que no se lleven al policía asesino a la justicia y hasta que no cese la represión y la persecución que tiene la policía. Nosotros no hemos llegado a acuerdo con nadie, ni vamos a llegar a acuerdo. Nosotros queremos justicia y este pueblo tiene sede de justicia y hasta que eso no se logre no estaremos tranquilos ni habrá paz en San Francisco de Macorís. El fiscal nos llamó y nos citó para ser interrogados sobre los hechos ya que nosotros estábamos presentes en el momento en que el compañero fue muerto por la policía nacional y en el día de hoy también la Federación de Estudiantes Dominicanos fijó su posición en San Francisco de Macorís que es primero que exige que se haga justicia en este caso y la situación del gobierno de la desesperación y el tratar de matar moralmente a muchos dirigentes como el caso de Guanche, el de Moca, como el caso del Cañero, David, entre otros. Entonces en ese sentido nosotros decimos que no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia la versión de la policía nacional que dice que el compañero fue muerto por un arma de fabricación casera y que fue a cuesta instancia. Nosotros sabemos de dónde viene el par y sabemos que viene la policía nacional y que por lo tanto nosotros exigimos que se presenten los policías y que esto sea sometido a la acción de la justicia.